Creo que estamos en un momento en el que, a pesar de las dificultades económicas, tenemos que dar muestras. Y hoy este acto los insetiza como Ayuntamiento, Diputación Generalitat Valenciana, comulgamos para caminar en el sentido de cuidar este entorno, como lo hicieron con esmero, sin duda, los monjes cartujos durante la época de esplendor de este edificio. Y, sin duda, destinar todo eso a poner en valor, de nuevo, un patrimonio que tiene que suponer una oportunidad para el futuro de esta tierra. Desde el 2005, el Gobierno valenciano lleva desarrollando una serie de actuaciones por un valor de 800.000 euros, a los que ahora se incorporan los cerca de 300.000 euros de la actuación que vamos a poner en marcha y que se va a adjudicar en breve. Y, por tanto, es deseo de todos, lo ha dicho el alcalde, también deseo mío, y estoy convencida del vicepresidente, del presidente de la Diputación y de todos los que creemos en la recuperación de esta joya patrimonial, así sea, pueda comenzarse el próximo año. Gracias. 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 Gracias.